Bien, buenas noches, bienvenidos a todos y todas a la Escuela Nacional de Administración Pública, nuestra escuela, a una actividad inaugural de un ciclo especial que estamos preparando, que lo hemos denominado 40 Voces por la Gestión Pública. El ciclo de 40 Voces tiene un objetivo, que es generar el debate entre los gestores, los gerentes públicos, los directivos públicos, alrededor de distintos temas de interés sobre política nacional que tengan incidencia en la gestión pública. Y para ello el modelo contempla la visita de una vez al mes de un experto en algún tema vinculado a la gestión pública que va a hablar durante 30 minutos. Va a ser una exposición sobre el tema materia de cada una de las sesiones y al final de las mismas un panel de 10 expertos, que son las personas que hemos ubicado en la primera línea de la sala, van a poder solicitar el uso de la palabra a través de las tablets que les hemos alcanzado, a través de un pequeño registro que es bastante intuitivo, y una vez que pidan el uso de la palabra van a aparecer sus nombres y el turno en el que van a poder hablar en las pantallas que tienen aquí a los lados. En el momento que se les otorgue el uso de la palabra van a poder hablar durante 3 minutos y la idea es que nuestro panel de expertos pueda comentar, pueda opinar, pueda complementar o pueda discrepar respecto a la posición que ha dado nuestro invitado especial. De modo tal de que los gestores públicos, que son los que tenemos a partir de la segunda fila, puedan también formarse una idea de algo que les sea útil para la tarea de gestionar los recursos públicos que cada uno de nosotros tenemos en las diferentes instancias del Estado. El proyecto de 40 Voces lo que intenta es interactuar o ser un puente de interacción entre el esquema político, como hablábamos con Ivo hace un momento, el tecnopolítico, lo técnico, académico y especializado con los gestores públicos, de modo tal de que podamos comenzar a tener también un espacio de interacción. Para los gestores también les hemos dado una tablet y lo que van a tener también es la posibilidad de intervenir a través de preguntas. Y también cada vez que pidan el uso de la palabra y se les otorgue, van a ver aquí también un espacio, un reloj que les va a ir circulando y en donde van a poder ver el tiempo que les queda para formular la pregunta. En principio hemos previsto para los comentarios y opiniones tres minutos, turnos de tres minutos, y para las preguntas turnos de un minuto máximo. Es evidente que mientras nos dure el tiempo de la actividad, vamos a poder hacer tantas intervenciones como creamos que sean necesarias. Para este primer 40 voces tenemos como invitado a Ivo Gagliufi-Piercechi. Ivo es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi desde septiembre del año pasado. Es abogado por la Universidad de Lima y cuenta posgrados en instituciones jurídicas de economía en el mercado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual por la Universidad de Salamanca y defensa de la competencia en sectores de infraestructura por la Universidad de Argentina de Derecho de la Empresa UADE. En su experiencia laboral colaboró en la Gerencia General del Poder Judicial para luego incorporarse al estudio Ferrero Abogados y posteriormente hacerse socio del estudio Lazo de Romania y Gagliufi. Se ha especializado en temas de competencia y protección al consumidor, publicidad comercial, propiedad intelectual, derecho administrativo y contratación pública. También ha realizado trabajos en derecho concursal, reestructuración patrimonial y eliminación de barreras burocráticas. Cuenta con varias publicaciones sobre temas de su especialidad, ha sido docente en la Universidad de Lima y expositor en numerosos eventos. Bienvenido, Ivo, a Servir, tu casa y la escuela también. Buenas noches. Antes que nada, gracias a Dante y a Juan Carlos por la invitación a exponer en la ENAP, en la Escuela Nacional de Visión Pública, de Servir. Es un honor que me hayan citado, pero la verdad es que me siento tan nervioso como el día del examen de grado en la universidad cuando adopte el título de bachiller en Derecho. ¿Y por qué? Porque es la primera vez que estoy ante un grupo de expertos de tal nivel donde tengo que venir a sustentar un poco la posición de la nueva política de competencia del INDECOPI. Muchos días han sido profesores míos, otros colegas de muchos años. Yo sí le he nacido a mi profesora en la práctica de competencia. No te voy a decir tu edad, no te preocupes. Lo voy a mantener en reserva. Pero yo soy de mis mentoras, lo mismo que Alex y muchas de las personas que están acá presentes. Así que para mí es un honor, es un reto sacar adelante esta ponencia. Me va a tomar 15 a 20 minutos y lo que estoy haciendo es resumir cuál es la política de competencia del INDECOPI. ¿Cómo vemos en el nuevo consejo directivo estas políticas de cara, en teoría, a los próximos cinco años? Dicho ello, voy a dar un concepto básico de libre competencia porque tengo entendido que hay algunos de los funcionarios públicos que no tienen mucha familiaridad con esta materia. Pero en líneas generales, libre competencia es la pugna entre empresas o agentes económicos para ganar mercado en base a factores principalmente de precios, etc. Siempre dentro de un ecosistema de libre oferta y demanda, donde los precios se formen de manera adecuada, libre. Siempre el bien jurídico que se persigue en estos casos es el correcto funcionamiento del mercado y por eso el INDECOPI protege la competencia y tiene encargada esa función. Las dos bases normativas existentes actualmente para temas de libre competencia son principalmente el 1034 y la modificatoria en el 1205 y también la 26876 que es la ley vinculada con el control de concentración en el sector eléctrico. En líneas generales, dos citas interesantes que se pueden llevar a los participantes para que se entienda con mayor precisión el tema de libre competencia es que la competencia en libre mercado beneficia a los consumidores a través de menores precios, mejor calidad y mayor diversidad, esa es la cita del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la otra, la Comisión Europea, en un mercado competitivo los precios tienden a bajar y eso no solo beneficia a los consumidores, cuando más personas son capaces de comprar productos esto impulsa a producir más e impulsa a la economía en general. Dicho ello, que es la parte básica para todo el público, lo cierto es que cuando uno entra en libre competencia se identifican tres tipos de distorsiones características para el mercado, que son principalmente las que Indecopy monitorea o enfrenta. La primera son los carteles o carteles, es decir, las colusiones que se producen entre competidores, ya sea a nivel horizontal, competidores directos o también carteles verticales que se producen entre agentes económicos que están en diferentes niveles o eslabones de la cadena. El segundo tipo de conducta que distorsiona el mercado son los abusos de posición de dominio. Las agentes pueden tener posición de dominio, incluso pueden ser monopólicos, eso no está prohibido. El fondo es cuando uno abusa de esa posición dominante y una posición dominante en líneas generales es cuando alguien tiene tal posicionamiento del mercado, tal cuota de mercado, por ejemplo, que puede prescindir de aquello que hagan sus competidores o sus clientes o sus proveedores. Cuando hay abuso de posición de dominio, el Indecopy también interviene. Y finalmente están los casos de barreras a la entrada, barreras a la entrada artificiales, principalmente establecidas por leyes o también por estructuras contractuales vía concesión que generan también distorsiones de competencia o limitaciones de una competencia dinámica en el mercado. Esos son los tres grandes géneros de distorsión que el Indecopy identifica y sanciona o, como van a ver, no necesariamente puede sancionar. Definitivamente la distorsión más dañina son los carteles. Datos interesantes que pueden tener en consideración. 16 casos importantes de carteles entre el año 96 y el 2000 afectaron a 55 mil millones de dólares de comercio a nivel mundial. Esa es data de la OSD del 2002. Otro dato interesante, entre los años 90 y 2005, los sobrepesos por carteles alcanzaron hasta 500 mil millones de dólares a nivel mundial. Ese es un paper de Conor y Helmers del 2006. Otro dato interesante, y el último es que entre el año 90 y el 2007, debido a la actividad de los carteles, los consumidores en Latinoamérica pagaron en exceso 35 mil millones de dólares. Otro dato del profesor Conor del año 2009. Sería interesante contar con data un poco más actualizada, pero es la que pudimos identificar a nivel de cifras. Ahora, definitivamente hay una autoridad encargada de hablar por la libre competencia en el Perú, ¿no? Principalmente es el Indecopy, a través de la Secretaría Técnica y la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en primera instancia, y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal en segunda instancia. Pero tiene dos características o perfiles el Indecopy a nivel de competencia. El primero es que es un órgano sancionador. Es decir, si identificamos una conducta anticompetitiva, lo que hace la Comisión luego de un procedimiento adecuado es imponer una sanción. No solo impone una sanción, sino que también puede dictar medidas correctivas y declarar una infracción. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es un órgano con músculo y con dientes, ¿no? Para sancionar. Pero el segundo, y es algo que está dentro de la nueva visión de las agencias de competencia a nivel mundial, es tener un rol promotor también de la dinámica de la competencia en el mercado. No todo es sancionar, sino también es educar, es promover, es identificar mercados para dinamizarlos. Y eso es parte de lo que la ICM principalmente, que es un poco el gremio o el cartel, como se dice, de agencias de competencia a nivel mundial, está proponiendo en las últimas reuniones. ¿Con qué herramientas de detección cuenta el INDECOPI para identificar conductas anticompetitivas en general? Este es un tema bien interesante, que es más operativo. La Comisión de Libre Competencia a nivel de la Secretaría Técnica, lo que hace es un trabajo de monitoreo de precios constante. Definitivamente el monitoreo de precios está enfocado en mercados con mayor sensibilidad. No puedo revelar cuáles son exactamente esos sectores, pero son sectores vinculados con canasta básica y sectores vinculados con sensibilidad productiva. Se hace un monitoreo constante, incluso hay especialistas para esos determinados sectores y se usan herramientas tecnológicas para hacer el seguimiento. Tanto herramientas del propio INDECOPI como herramientas en coordinación con otros órganos reguladores. Vamos a hacer una profundidad más adelante el tema. La segunda herramienta de detección son las denuncias de parte, que contrariamente a lo que uno puede pensar no son las que llevan un poco la batuta, la mayoría de los casos en el INDECOPI. Pero definitivamente las denuncias de parte y sobre todo también las denuncias informativas en las cuales el denunciante prefiere no liderar el caso, son comunes en la entidad. Tercera herramienta de detección, las visitas inspectivas. El INDECOPI desde hace muchos años, incluso con el 807, ya tenía una serie de facultades que otras entidades no tenían. Facultades muy sólidas, muy fuertes para investigar y sancionar. Investigaciones que nos permiten, como se dice, patear la puerta, entrar a las empresas, levantar información, levantar discos duros y unas computadoras, fotocopiar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le da mucha fuerza y mucho poder de acción al INDECOPI en la práctica. La cuarta herramienta son los programas de clemencia. Eso va a tener un espacio aparte en la exposición. Los programas de clemencia, de una u otra manera, son la nueva visión que tienen las agencias de competencia a nivel mundial. Es decir, la delación compensada. La posibilidad de detectar carteles ocultos, pero por delación o por acusación de los propios participantes en el cartel. Eso genera una serie de ahorros de costos de detección muy importantes y al mismo tiempo potencia una serie de revelaciones y desactivaciones de carteles que afectan mercados. Y por último, esto creo que no se había comentado anteriormente, pero vamos a revelarlo ante todo el público como primicia para la escuela, el laboratorio forense. INDECOPI, poca gente lo sabe, no es que tiene una persona que tiene una computadora que sube haciendo un software para detectar algo. Tiene un laboratorio. Un laboratorio con una serie de softwares muy avanzados que solamente se venden a estados, a los cuales los privados no acceden en muchos casos. Y la idea de estos laboratorios forenses es tener actualmente tres o cuatro especialistas que constantemente lo que hacen es, en base a la información que se levanta, procesarla. Tienen softwares de alta tecnología forense y actualmente el INDECOPI incluso está ya reforzándolos con una segunda generación de software. Lo que nos va a permitir hacer un alcance mucho mayor y más rápido a la información que se levante en vistas inspectivas. Así que estas son las cinco herramientas de detección con las que contamos en INDECOPI para identificar y sancionar conductas anticompetitivas. A nivel de monitoreo de precios, por ejemplo, para aquellos que no están familiarizados con temas de competencia, el monitoreo de precios lo que hacen los equipos a cargo del tema es que tienen dos variables básicas. Esto es mucho más complejo pero queremos llevarlo a un plano muy esencial. Se analiza por un lado la línea del costo de insumo del producto y en segundo lugar el precio del producto. Por lo general el gap o brecha entre ambas líneas es constante. Cuando se produce, por ejemplo, un HIPO, como pueden ver en la línea naranja en cuanto al precio del producto, no se genera evidentemente un caso de anticompetitivo, pero sí se genera un indicio. Es decir, se genera una alerta en la práctica. Y esa alerta puede motivar a la agencia de competencia a investigar como yo detalle por qué se ha producido ese HIPO. Muchas veces se puede explicar en base a una coyuntura económica, un tema de demanda, de escasez, etc. Pero en otras oportunidades sí puede ser la piedra de inicio de un caso. Hay que tener mucho cuidado con los HIPOs. Recientemente, el año pasado, ya en mi gestión, en octubre, noviembre, hubo una, por ejemplo, hubo un incremento del precio de la leche. Y lo primero que acusaron a nivel político es que eso era una clara prueba, una clara prueba de la existencia de una colusión contra la ciudadanía respecto a un producto de la canasta básica. Cuando se analiza esa situación, y eso se analiza en coordinación con BCR, por ejemplo, o con data del INEI y otras fuentes, se llega a la conclusión que efectivamente la leche importada había reducido su ingreso al Perú. ¿Pero por qué? Porque el fenómeno del niño, que uno piensa que solo pasa por la costa sudamericana, había llegado a Oceanía, por la fuerza que había tenido el año pasado. Al llegar a Oceanía, impacta en todo lo que eran los pastos en Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda es el principal productor de leche, sobre todo leche en polvo, que exporta a muchos países, entre ellos el Perú. Como se ve impactada la producción de leche neozelandesa, eso impacta definitivamente en la importación peruana, produce una escasez y genera una elevación del precio de la leche. Eso genera una explicación alternativa a ese hipo de precios, y eso evidentemente descarta la eventualidad de que el INDECOP inicie un caso o una investigación más profunda. Por eso hay que tener cuidado, hay que ser muy prudentes con ese tipo de investigaciones de monitoreos de precios. Precios y costos, pero en correlación se activa alerta. Esa es la ecuación básica, pero no es la prueba. A nivel de denuncias, datos interesantes. Como les decía, a pesar de lo que uno piensa, no hay tantas denuncias de parte. 2011-2, 2012-7 fue el pico. 2013-1, 2014-3, 2015-2, 2016-4. Y a nivel de casos abiertos de oficio, 2-2011, 4-2012, 4-2013, ahí se fueron hasta el 2-2013, 3-2014, 5 en el 2015 y 3 en el 2016. Ojo, parece poco, ¿no? Pero para los especialistas en materia de competencia saben de que es bastante. Me refiero a que los casos de competencia son casos muy sofisticados, con mucha data económica, estadística y además con articulaciones legales complejas. Por eso, aparentemente, que en el 2016 hayan habido en conjunto siete casos, no es poco. Es algo muy complejo, sobre todo cuando, de una u otra manera, hay que reconocerlo, tenemos una Secretaría de Técnica muy profesional, muy activa, muy comprometida, pero con otra manera, cuando se la compara con sus padres, tanto en Colombia, por ejemplo, Chile, tiene recursos humanos todavía muy acotados. Estamos trabajando quizás en mejorarlo. Datos estadísticos interesantes, ¿no? Chile tiene un área de competencia para investigar casos de aproximadamente 110 personas. Colombia tiene un equipo de 90 y pico personas. Nuestra Secretaría de Técnica de Libre de Competencia tiene un equipo de 25 personas, incluyendo los practicantes. ¿De acuerdo? Entonces, estamos trabajando en mejorar ello. No es una queja en los recursos, pero sí hay que aterrizar este tipo de data para que los stakeholders o los usuarios también sean conscientes de cuáles pueden ser las limitaciones para generar más casuística. Ya la posición sobre control de fusiones ya la expresaba en el Congreso. Tiene vinculación también con recursos como lo sabe el doctor Tavara, pero podemos conversarlo ahora también. También a nivel de herramientas de detección, ¿no? Hablamos de las vistas inspectivas. Empresas visitadas, es interesante la curva. En el 2011, 6. En el 2012, 6. En el 2013, 27. En el 2014 se dispara casi un 50-60% más, a 49. En el 2015, a 124, 3% a 300%. Y en el 2016 se mantiene más o menos al rango en un menos 10%, pero a 111. 111 vistas inspectivas. Es bien interesante porque las vistas inspectivas muchas veces son de manera simultánea para evitar coordinaciones entre el cartel. Y es pateando la puerta y es coordinación incluso con policía a veces. Y hay que ir con una fotocopera portátil, con un técnico informático y con un grupo de abogados para pelear el tema del acta. Entonces, las vistas inspectivas son operativos en la práctica. Operativos muy sofisticados que insumen bastantes recursos y tiempo de la gente. Casos generados como consecuencia de las visitas o vinculados con las visitas, como pueden ver, de 111 visitas se generan 8 casos. No quiere decir que, en este caso puntual, 103 visitas hayan sido en vano, sino que hay conjuntos de visitas que generan un caso en particular. Ese es el dato que a mí más me interesa comentar. Programas de clemencia. La tendencia mundial, como les decía, es que las agencias de competencia apuesten por promover programas de clemencia. Los especialistas lo saben perfectamente, los que no lo son, como les decíamos, los programas de clemencia son incentivos de delación. Es decir, lo que se propone es que quien esté involucrado en el cartel, que es un cartel oculto, delate o acuse a los demás miembros del cartel. ¿A cambio de qué? Tiene que haber un incentivo, una zanahoria. ¿Y cuál es el incentivo? Que eventualmente el primero que llegue en la cola, pero ojo, con pruebas con valor agregado, como se le llama, puede obtener una exención absoluta, es decir, que se le perdone absolutamente respecto de la multa. Y puede haber una cola, es decir, un segundo, un tercero. El segundo o tercero va a un rango menor de ya disminución, no de exención, pero sí de disminución de la multa. En el mundo, los primeros casos en clemencia siempre han generado una resistencia de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un paralelismo entre exención e impunidad. Y eso es un error de concepto. ¿Ok? Puede ser válido a nivel de percepción ciudadana, porque no todos son especialistas, pero a nivel de técnica legislativa es un error de fondo. ¿Por qué? Porque el Estado en realidad, con los escasos recursos que tiene, prefiere que se revelen carteles que son ocultos o los cuales quizás nunca hubiera podido llegar, porque no habían las pruebas o las herramientas necesarias. Entonces se promueve que los propios actores o los propios miembros del cartel lo acusen, ahorra costos de detección y otorga pruebas a veces tan contundentes que al mismo tiempo hace que los demás miembros del cartel rindan la posición de defensa. Van a ver que en la práctica muchos de los casos de clemencia han terminado de manera anticipada porque todos los miembros del cartel, ante las evidencias o pruebas contundentes, se han allanado, pidiendo también algunas reducciones de sanción. Es preferible que el Estado deje de recaudar multa, pero que inmediatamente se corrija el mercado. Esa es la compensación de los programas de clemencia y por eso hay que verlos de manera positiva. Además que se hace de manera positiva en las principales economías. Laboratorio forense, como les decíamos, ¿qué busca el laboratorio forense? Dos potencialidades. La primera, recopilación, procesamiento y análisis de evidencias en corto tiempo. Lo que antes tomaba de manera manual, meses, ahora puede tomar de manera virtual o digital semanas o días y queremos ganar tiempos para resolver de manera adecuada los casos. Y hay un tema bien interesante, que es parte de la especialidad. Este laboratorio forense ya actualmente permite la recuperación de documentación, sobre todo correos electrónicos e incluso whatsapps, que se hayan borrado o que se hayan ocultado en carpetas externas. Entonces permite acceder a la información, permite reconstruir los mensajes. Así que a unos empresarios o agentes que creen que borrándolo se libran, el laboratorio forense les va a guardar la fiesta. Y es bueno saberlo. Herramientas promotoras. Abogacías de la competencia. Adicionalmente a los programas de clemencia, las abogacías de la competencia son nuevamente una de las vedettes actualmente en el tema de competencia. ¿Por qué? Porque como les decíamos, teníamos dos tipos de potencialidades en Indecopi. Sancionar. Pero por otro lado, promover competencia. Y lo que ocurre en muchos casos en la práctica es que las agencias activan una investigación y se dan de bruces a veces porque ven de que la falta de competencia se sustenta en una ley. No pueden ir contra una disposición. O se dan cuenta que falta competencia en un mercado determinado por la estructura misma de ese mercado. Y lo que hace la agencia de competencia y tiene una gran ventaja es que identifique el mercado, existe la posibilidad de ver a qué mercado ataca, es decir, es preventivo, es planeado, no es reactivo. Segundo, puede dar recomendaciones a las entidades vinculadas con el tema y puede dinamizar la competencia. Hay casos bien interesantes que el Indecopi ya sacaba adelante, específicamente cinco abogacías de la competencia. Actualmente Indecopi está trabajando en dos abogacías por año. Es importantísimo, pero todavía somos conscientes que es poco. En la OCDE, en la reunión que hubo en París en diciembre, donde estuvimos presentes con Jesús Espinosa, uno de los temas principales en los cuales el Foro Global de Competencia apostaba, era por promover en las agencias de competencia que participaban que se cuente con un departamento de abogacía de la competencia. Con un departamento de abogacía de la competencia, compuesto principalmente por economistas. ¿Qué ha hecho el Indecopi a la fecha? Algo bastante meritorio. Cinco abogacías. Mercado de servicio de brevetes, de manejo práctico en la región Lima. La segunda abogacía, el mercado de servicios notariales en Perú. La tercera, la licitación de correos viales, específicamente la elección pública 1-2012-MML. La cuarta, el mercado de seguro regular de salud en el sector privado. Y la quinta, la más reciente, el mercado de transporte turístico de acceso a Machu Picchu. Otra premisa para la escuela. Acaba de salir la abogacía, no ha sido todavía difundida al 100%. Pero sí quería compartir algo bien interesante. Es una tabla del impacto de abogacías. Miren qué positivo. Sector, notarios públicos, se emite la abogacía, ¿correcto? La propuesta principal, entre otras, que contiene esta abogacía, que es un informe técnico que emite el Indecopi, es incorporar no sólo el criterio de densidad poblacional, para ver cuántos notarios se designan en un territorio, sino adicionalmente el tráfico comercial del territorio. Les doy un ejemplo puntual, San Isidro. Baja densidad poblacional en comparación con otros distritos, pero alto tráfico comercial. Y definitivamente a los notarios se les busca para desarrollar actividades comerciales vinculadas con temas de propiedad, precios, etc. Entonces debería haber, la sugerencia es tomarse como factor adicional, no sólo cuánta gente vive en el distrito, sino cuántos negocios se generan en el distrito. Entidades notificadas para responder, el Minjus, ¿no? Pero también entidades notificadas para conocimiento, para que sepan del tema, el Congreso de la República, el MEF y la PCM. Aquí hay una diferencia interesante. Hay entidades que están obligadas a pronunciarse y otras que simplemente se les pone en conocimiento. De acuerdo con la ley, con el decreto legislativo 1205, se estableció a recomendación de la OCDE un timing máximo de respuesta de la entidad. Es decir, que ahora cuando sacamos un informe técnico y le decimos, señores, falta competencia en ese sector, deberían derogar esta norma o deberían impulsar esta ley, antes las autoridades lo que hacían era la encarpetaban y en algún momento veían si era necesario hacer algo o no. Ahora, lo que establece la norma es que tiene un plazo de 90 días, si no me equivoco, máximo, para pronunciarse, ya sea rechazando las recomendaciones y motivando porque las rechaza o aceptándolas. En ese caso puntual, esta abogacía de notarios públicos ha sido aceptada parcialmente por el Minjus. Así que ya tiene un efecto concreto y eso es importante. Segunda abogacía, el examen práctico de manejo en la región Lima. Como saben, una sola entidad ve todo el tema de examen de manejo de entrega de brevetes en Lima, el Touring Club, si no me equivoco. Que se propuso al MTC que promoviera competencia, dinamizara competencia en el mercado de entrega de brevetes. Incluso se identificó que había otras entidades como, por ejemplo, la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, que había pedido ingresar a ese mercado para brindar el servicio, pero no le fue otorgada la posibilidad de ingresar. Era un tema que el MTC determinaba. Se emite a la abogacía y lo que se recomienda es promover la competencia generando un concurso público para ese sector, o un procedimiento de libre acceso. Se le envía la notificación al MTC para respuesta obligatoria y se le notifica para conocimiento a la MML, Municipalidad Metropolitana de Lima, si mejor decís el nombre, que es la Cielas, ¿no? Gobierno Regional de Lima, el MEF y la PCM. Y el resultado es que ha sido aceptada parcialmente la abogacía. Tercera abogacía, corredores viales. Eso es bien interesante. Propuesta principal, no privilegiar injustificadamente en las licitaciones la participación de empresas que ya operan en rutas licitadas al utilizar como criterio de selección la sobreposición de recorridos. Y además, no facilitar el intercambio de información entre postores. Entidades notificadas, Municipalidad Metropolitana de Lima. Entidades notificadas para conocimiento, MEF y PCM. Resultado, aceptado también parcialmente. Lo ideal sería que sea totalmente, ¿no? Pero ese es óptimo de pareto para los seis de competencia, no es muy común. Sector, seguro de salud en el sector privado. Propuesta que se hizo. Señores, implementen medidas que faciliten la comparación de planes de salud de las EPS a favor de los trabajadores. Es decir, más data para generar más poder, para generar una mejor decisión de consumo. ¿En quiénes eran los potenciales clientes de EPS? Entidad notificada para que responda, su salud. Entidades para conocimiento, MEF y PCM. Resultado, aceptado parcialmente. Vamos a remitirles a todos los asistentes, las abogacías, para que vean, y las respuestas, ¿no? Para que vean por qué no se aceptó totalmente. La penúltima, esta es la más reciente. Esto es un tema bien interesante. La última va a ser la competencia que emitió el Indecopy hace pocos días. Está vinculada con el servicio de transporte terrestre, Aguascalientes, Ciudadela e Inca Machu Picchu. Han visto cuando llegan a Aguascalientes del tren, hay dos maneras de llegar a Ciudadela. Hay tres en realidad. Una camino es el Inca, ¿no? Pero esa no empieza en Aguascalientes. La segunda es subir a Aguascalientes a la Ciudadela. Es una caminata de cinco horas, si no me equivoco, y un buen estado físico. Y la tercera es el bus. El bus en realidad es una sola concesionaria la que está a cargo del transporte de Aguascalientes a la Ciudadela de Machu Picchu. Y eso ha generado una abogacía de la competencia muy fuerte por parte del Indecopy, donde se ha identificado que definitivamente se debe convocar un nuevo proceso de selección, que permite elegir además a un nuevo operador en la ruta, por diferentes motivos vinculados con aspectos técnicos, pero también con aspectos legales y éticos que se han identificado en esta abogacía. La entidad notificada para respuestas, puntualmente, la Municipal Provisual de Urubamba, que es el territorio donde está esta ruta. Y las que están notificadas para conocimiento, MTC, Proinversión, Mincetur, Cultura, CERNAMP, MEF y PCM. Está todavía dentro del plazo de 90 días de respuesta. Vamos a estar a la espera de esa respuesta para comunicarlo a la ciudadanía. Pero lo importante es que ustedes vean que esta es una herramienta potente que genera resultados concretos y que además está en la vanguardia de lo que hacen todas las agencias de competencia en el mundo. Esperamos generar más. ¿Y cuál es la agenda pendiente para concluir? La agenda pendiente, en primer lugar, respecto a los sancionadores. Estos son compromisos que yo sé que me van a... por los cuales me van a pedir cuentas después, pero hay que asumirlos. Es parte del reto que tiene un servidor público en la gestión. Y lo primero es consolidar el programa de clemencia. Es decir, no solo consolidarlos, no potenciarlos. Seguir promoviendo en la ciudadanía el programa de clemencia. Seguir generando, transmitiendo cuáles son sus beneficios. Y ojalá que podamos recibir aún más clemencias que nos permitan levantar rápidamente carteles ocultos. Segunda agenda pendiente. Laboratorio Forense. Hay un plan de inversión continua. Se están destinando recursos en el presupuesto de este año a seguir contratando más personal y, sobre todo, más tecnología de softwares que permitan analizar mejor la data. Así que hay un compromiso que ya está por escrito en el presupuesto público de Indecopy de esta gestión. Tercer tema. Terminación anticipada de procedimientos. Es decir, así como las clemencias, también vamos a estar muy contentos de propuestas de compromisos de cese que eventualmente generen terminaciones anticipadas. Pero también de allanamientos, que como saben, en la 12.05 se han generado incentivos vinculados con reducción de multas sobre temas de allanamientos o conclusiones anticipadas de procesos. La idea es que no se lleve eventualmente a generar todo el procedimiento, sino que en favor del mercado y también de los recursos del Estado y de las partes, los casos se concluyan de manera anticipada si fuera posible. Por último, es la disminución de los tiempos en procedimientos sancionadores. Somos absolutamente conscientes de que la justicia, cuando tarda, a veces no es justicia. Hemos tenido un caso reciente con un efecto mixto, donde la ciudadanía, si bien ha considerado que era un caso importante, que había un mérito en la decisión del INDECOPI, cuestionó principalmente el timing de resolución. Nosotros queremos trabajar muy fuerte para que el timing realmente ahora se genere a más tardar dentro de los plazos legales que establece el 10.34. Se están necesitando recursos y todo el apoyo de la gestión administrativa para que eso se pueda concretar. Adicionalmente, nos han puesto en jaque con el EPAC, que establecer un plazo de caducidad, que si no lo cumplimos en nuestro plazo especial, vuelve a foca a cero. Y eso va a impactar infinitivamente en caducidades en muchos de los procedimientos a cargo. Y eso no debe ocurrir. Así que nuestro compromiso es disminuir los plazos y resolver todo dentro del plazo legal. Porque eso además le da creibilidad y fortaleza al INDECOPI como una de las entidades más técnicas que han existido y que existen en la entidad pública. Y por respeto también a muchos de los que están presentes que han sido parte de la familia del INDECOPI. Autoregulación de la agenda pendiente. Vamos a implementar programas de compliance. Es decir, cumplimiento normativo. En el último caso, se ha dictado como una medida correctiva la implementación de programas de compliance. Ojo, cumplimiento normativo no es simplemente llevar un curso de competencia, sino que es generar un ADN en los empresarios, en los agentes competitivos, que establezcan un conocimiento de 360 grados de la normativa y libre competencia, desde el directorio, la plana gerencial, hasta los colaboradores en general. Sobre todo las fuerzas de venta, que son las que están más expuestas porque son los soldados de trinchera a nivel de mercado. Adicionalmente, que tengan dentro de sus códigos éticos estos compliance. Y también, eventualmente, en estatutos, en otros documentos que sean de obligatorio cumplimiento por parte de la gente. INDECOPI va a impulsar ello, incluso estamos evaluando la posibilidad de dictar una directiva que establezca cuál es la valla mínima o el estándar que queremos en casos de compliance para todos los agentes del mercado. Y, en segundo lugar, en autorregulación, abogacidad de la competencia. Promover abogacidad de la competencia, como ya explicamos, por parte de los agentes. Por último, la agenda pendiente. Acá había toda una discusión para ver si lo revelamos o no, pero, como les decíamos, la nueva gestión lo que quiere es asumir los retos, poner la cara y, bueno, nos van a ustedes finalmente calificar por ello. Lo que tenemos que hacer es reconocer que lo que está pendiente, y lo que está pendiente a nivel normativo es lo siguiente. Ya la 10.34 más la 12.05 han establecido algunos reglamentos que se deben emitir. Los lineamientos de problema de clemencia, están pendientes. Estamos trabajando en eso y probablemente sean los primeros que salgan en la cola. Los lineamientos de medidas correctivas, también pendientes. Los lineamientos de compromisos de cese, para mejorarlos, pendientes. Pero adicionalmente a lo que establecen las normas como pendientes, nosotros queremos impulsar dos guías o libros blancos. Una guía de compras públicas, y creo que es mucho más necesaria por la coyuntura que estamos viviendo, tener una guía de compras públicas para el Estado, y que se vea cómo se deben manejar los procesos de selección, qué aspectos o qué indicios deben llamar la atención a las entidades que convoquen. Y, por último, una guía de compliance, como les decíamos, para que todos los agentes económicos sepan exactamente cuál es el estándar mínimo a seguir para poder seguir un programa de compliance, entre otros. Hay otras iniciativas, pero ya me dijeron que tampoco se me va de la mano, pero hay mucho entusiasmo en la gestión, muchas ganas de mejorar, muchas ganas de seguir generando credibilidad y confianza en los actores, mejorar el timing de resolución, mantener la calidad resolutiva que tienen los órganos y dotar de más recursos y tecnología a los funcionarios del INDECOPI. Finalmente, a nivel internacional, les soy muy sincero, una cosa es estar en el sector privado tantos años y otra cosa es cuando uno va al sector público y ve cómo funcionan un poco estos escenarios donde están las multilaterales y los otros países. Y lo que uno aprecia es que hay una enorme competencia sana, por cierto, entre las agencias de competencia. una enorme competencia a nivel de proponer papers, a nivel de traer novedades, a nivel de implementar recomendaciones OCDE o de implementar recomendaciones de ICN. Es decir, cuando uno va a estos foros, claramente tenemos competidores muy duros con los cuales queremos siempre rivalizar de una manera sana. Y lo que quiere el INDECOPI en esta gestión es continuar y mejorar aún más o reforzar el posicionamiento del INDECOPI a nivel internacional. Un dato interesante que es bueno compartir con el público, nos conocimos ahora con Jesús en OCDE. En OCDE, a nivel de LATAM de Latinoamérica, la propia OCDE y los pares de Europa y de Norteamérica consideran que en la región hay cinco big brothers, como lo llaman ellos, los cinco grandes hermanos a nivel de agencias. Y orgullosamente el Perú es uno de ellos. Es Perú, Colombia, Brasil, México y Chile. Y son los cinco que uno ve claramente que compiten fuertemente por tener de una otra manera protagonismo en los foros globales de competencia. En ese foro global incluso tuvimos el orgullo de liderar una de las mesas, donde convocaron a varios países y nosotros lideramos la mesa y la moderamos. Y eso va generando cada vez más retos. Así que último tema, agenda de competencia, la posibilidad o el reto de que el Perú a través del INDECOPI se siga posicionando como una agencia líder en la región y por qué no a nivel mundial en el corto plazo. Gracias por su atención. Quedo a su disposición para las preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Ivo. Yo creo que es muy interesante el resumen acerca de lo que se ha hecho, se está haciendo y probablemente lo que se hará en el futuro cercano en materia de política de competencia. Ya tengo un primer apuntado para poder comentar la exposición. En todo caso, les recuerdo que a través de la tablet pueden apuntarse para pedir el uso a la palabra, sea como expertos comentaristas por tres minutos o sea como preguntas por un minuto. Conforme vayan haciendo las preguntas, sus nombres y el orden en el que las van a hacer van a aparecer en la pantalla que está aquí a mi derecha y en la pantalla de acá a la izquierda me va a aparecer el reloj contador con el tiempo que les queda para formular la pregunta. Y este Ivo y Ivo tenemos la ventaja de poder verlo todo ahí al frente. En pantalla especial. Sobre la presentación, Ivo, me parece que hay temas muy, muy importantes. Voy a tratar de plantear algo más bien alternativo a lo que se ha planteado y es que me parece, 20 años después de que he empezado toda la idea de aplicar normas de competencia, siento que seguimos haciendo normas de competencia para Lima. No veo énfasis en descentralizar, en poner el ojo y llevar Indecopi y hacer presente Indecopi o la labor de Indecopi de manera contundente en el interior del país. Lo veo bastante en Lima, Callao, eventualmente, algunas ciudades muy, muy, digamos, muy grandes en el país, pero no una labor consistente de llevar la presencia de la autoridad allá. En los casos, por ejemplo, de carteles, el tema de patear la puerta, como tú le has dicho, o sea, no se quisiera, obviamente yo sé que ustedes no pueden hacer público eso, pero quisiera pensar que gran parte de la actividad esa de patear puertas se puede estar haciendo, por ejemplo, dentro del país, no en empresas aquí en Lima, sino dentro del país, y que sea efectivo, que genere casos. Yo hace unos dos años hice un barrido largo de temas de investigaciones, de casos resueltos sobre ciudades del interior del país y encontré que era bien pobre, bien pobre para decirlo menos, y en los últimos años había incrementado, sin duda, sin duda había incrementado la actividad, pero era todavía débil y además muy concentrada en sectores reiterativos, transporte de pasajeros, panaderos, o sea, sectores que uno podría decir, bueno, de repente hay otros que tienen mucho más impacto en economías del interior del país, entonces eso creo que es un tema que falta, obviamente no lo estoy achacando a esta gestión ni nada por el estilo, pero creo que ahí habría que poner énfasis y de hecho no lo he visto, no lo he visto planteado ahí. Un caso interesante, por ejemplo, con implicancias en todo el país es este oxígeno medicinal, sin duda, pero quisiera o entendería que ese sería un buen enfoque, no tratar de hacer casos de ese tipo que sean no sólo para Lima, como digo. Con los casos de abuso de posición de dominio, me parece que no se está haciendo un gran enfoque en eso y en principio estoy de acuerdo, mejor es preocuparte por carteles, pero los abusos de posición de dominio de repente en pequeñas economías, en ciudades al interior del país, en departamentos dentro del país, resolver un caso de abuso de posición de dominio de repente resuelve muchos temas y si se hace de oficio, bien identificada la situación, creo que también serviría mucho para posicionar al INDECOPI como un ente fuerte en el interior del país. Y lo último que plantearía son temas de abogacías, pero las que he visto me parecen buenas, muy buenas, pero tal vez abogacías respecto de ayudas estatales, es algo que no veo presente y me parece que sería muy importante, es decir, que el Estado esté generando que algún agente esté en mejor posición que otro, a través de políticas, a ver decisiones, de actos administrativos, etcétera, me parece que eso sería mucho más útil y para eso yo haría ya una interacción entre barreras de acceso y libre competencia, me parece que eso es algo que todavía falta, tal vez con las últimas normas que se han dictado, se pueda ir por ese camino, pero creo que también debería estar en la agenda. Gracias, gracias Eduardo. Eduardo, por si acaso lo que están viendo aquí en la pizarra de mi mano izquierda, es cuando comienza la intervención un reloj que da la vuelta en un minuto en color verde, es el primer minuto, después el minuto vuelve a dar la vuelta en color amarillo, sería la luz ámbar, y la tercera vuelta es la del color rojo, ya cuando les aparece el logo de la escuela quiere decir que nos hemos pasado un poquito del tiempo permitido. Gracias Eduardo, casi casi la aciertas con el tiempo destinado. Bien, seguidamente a pedido del uso de la palabra, salvo que quieras comentar algo, Ivo. Sí, por favor, 30 segundos. Eduardo, gracias por los comentarios y por las propuestas constructivas para la nueva gestión. Temas bien interesantes. A nivel nacional, data para compartir. Primero, efectivamente, salvo Piura, no tenemos ninguna delegación de facultades en materia de libre competencia a ninguna de las 24 ORIs a nivel nacional. ¿De acuerdo? ¿Es cierto? Es decir, eso lo que revela es que no ha habido una profundización del tema de libre competencia en las ORIs. Eso responde principalmente a un tema de recursos, porque se requiere gente con mucha especialidad para poder llevar a cabo este tema adelante. Y nos ha llevado a centralizar todo lo que es investigaciones en Lima. Eso es, por el momento, una debilidad que vamos a tratar de corregir. Pero queremos hacer un trabajo muy profesional y de manera consistente y orgánica llegar no solo a una, sino por lo menos a las ORIs principales o con mayor cantidad de peso económico. Segundo tema vinculado con el de copia a nivel nacional en competencia. La impresión que yo tengo es que sí se han generado casos en provincias en los últimos dos o tres años. Efectivamente, el que fue completo a nivel nacional fue oxígeno medicinal, porque abarcó Norte, Centro, Sur en la investigación sobre el tema de este B-Reading de conductas colusivas en licitaciones. Pero adicionalmente a ello, yo sí coincido contigo que había los casos de los panaderos. Los casos de los panaderos en provincias han sido casos un poco orientadores, pedagógicos, pero de muy bajo impacto. Quizás muy eleccionadores porque iban a una mayor cantidad de público, pero con muy poco impacto a nivel económico. Lo que se ha comenzado a hacer es, luego se escaló a transporte urbano, que tenía un poquito más de impacto. Y ahora se ha escalado a GLP. Ojo, que tiene mucho más impacto, ahora sí. Entonces, donde se ha comenzado a escalar a nivel de casos en provincias es GLP. Actualmente hay investigaciones y ya procedimientos abiertos, sobre todo en el norte del país. Las plazas principales de investigación, Chimbote y Chiclayo. Así que, por lo menos ya se generan algunos casos que van a ir contagiando, esperamos nosotros, a otras oris. En las próximas semanas probablemente vean nuevos casos en provincias. Pero son temas al mando de las comisiones. Último tema vinculado a nivel nacional, no de provincias. La última abogacía de la competencia sí genera ahora esa visión de que vamos un poco a provincias a identificar casos para dinamizar. Por eso, a diferencia de las cuatro primeras, la quinta es Machu Picchu. Entonces, vamos por esa línea. Pero es muy válido y es muy oportuna la observación. Casos de abuso de oposición de dominio. Efectivamente, hay un dato bien interesante. Todos los casos de abuso de oposición de dominio han llegado por denuncia de parte. ¿De acuerdo? Es decir, el INDECOPI se ha enfocado principalmente a carteles. ¿Por qué? Porque partíamos de la premisa que los carteles son los más dañinos. ¿Ok? Definitivamente, si tuviéramos más alcance, nos podríamos enfocar en los oposiciones de dominio, sobre todo en temas emblemáticos en el de provincias, para dinamizar. Pero por el momento, INDECOPI tiene una política más pasiva de recibir casos de abuso de oposición. No descartamos comenzar a atacar eventualmente, pero como decíamos, es criterio de secretaría técnica y de comisión hacerlo. Pero levantamos esa propuesta. Y por último, temas vinculados con ayudas estatales. Efectivamente, siempre ha habido un temor por parte de todas las administraciones de llevar adelante casos de ayudas estatales, porque ese estado de esos estaba en la práctica. Aunque a nivel mundial, las buenas prácticas en competencia te llevan, sobre todo en temas de competencia es leal, a atacar ayudas. Se atacaba ayudas a nivel de dumping, o está enfocado por el lado de dumping. No tanto por competencia, sin embargo, hay un dato interesante. Con la 1256, que es la ley de prevención y dimensión de barreras burocráticas, hemos creado una figura que se llama abogacía antibarrera, que es, orgullosamente, a nivel mundial es la única, es la primera. Evidentemente, se nutre de la abogacía de competencia. ¿Qué hemos buscado con eso, Eduardo? Generar algún tipo de ataque de ayuda estatal. Efectivamente, pueden haber casos en los cuales las barreras, lo que generan en la práctica con prohibiciones, con tasas, con condicionamientos, es privilegiar a algunos actores respecto de otros. Con la norma antibarrera se busca poner el suelo plano. Y con la abogacía antibarrera vamos a ir más allá, porque nos va a permitir, incluso en los casos donde la barrera está a nivel de una norma de rango legal, no vamos a poder eliminarla porque no nos da la competencia. Pero sí podemos emitir un informe técnico para levantar esa barrera. Entre ellas podrían estar ayudas estatales. Pero sí, tomamos nota de las tres recomendaciones y gracias más bien. Gracias. Robert Venero tiene el uso de la palabra. Volteamos nuestro semáforo cronómetro. Muchas gracias. Dentro de todas las iniciativas que has planteado vivo a modo de retos para la institución, las saludo y las comparto, pero en particular quería detenerme en una, que es la de la guía de compras públicas. Y lo linkeo principalmente con la problemática o dificultad que puede haber para detectar los cárteles. Como tú lo has dicho, su probanza es bastante difícil. Entonces pienso que el Indecopy hace bien en asumir un rol preventivo en ese aspecto. El Estado es, sin duda alguna, el principal comprador en el país. Y dentro de las personas que vemos estos temas, sabemos que hay ciertas prácticas que pueden facilitar la existencia de cárteles. Y creo que ahí hay mucho por atacar, porque justamente el Estado, por razones diferentes a una lógica de competencia, suele estandarizar productos, hacerlos homogéneos, y si eso se da en un mercado donde hay pocos jugadores, facilita la existencia de un cártel. Entonces, si nos pudieses contar un poco más por dónde va este programa de guía de compras públicas, lo saludamos. Sí, por supuesto. La directiva de guía de compras públicas lo que va a percibir efectivamente es establecer lineamientos, una guía orientativa, un libro blanco, a las entidades del Estado, cuando convoquen a licitaciones públicas o cualquier tipo de concurso público. ¿A qué nos referimos? A que se les van a establecer pautas básicas y alertas mínimas. ¿Para qué? Para que las entidades puedan de una u otra manera, al elaborar las bases, por ejemplo, evitar e incluir una serie de disposiciones que puedan promover algunos acuerdos tácitos. Primer tema. Segundo tema. También les va a dar pautas de identificación de carteles. En base a la experiencia de oxígeno medicinal, si hubiéramos hecho una guía de compra pública, quizás salud hubiera podido identificar el tema mucho más rápido. Ojo, salud lo hizo, pero le tomó más tiempo, porque habían dudas básicas de concepto de competencia para que luego recién haya contactado al INDECOPI. Con esta guía, lo que buscamos es que desde antes, de manera preventiva, las entidades tengan la posibilidad de detectar las conductas. ¿Ok? Y también plantearlas ante la entidad. Un dato adicional, no puedo profundar mucho porque hay un tema también de reserva, pero lo que sí es interesante es que la guía de compras públicas es un documento que se está haciendo a partir de lineamientos construidos o normas modelo, tanto de la UNTAD, si no me equivoco Jesús, como de la TVA Compal, como a través de la OSD, que sí tienen guías o tienen documentos o papers de compras públicas. Es decir, no vamos a crear la pólvora. Lo que vamos a hacer es tomar las mejores prácticas, se construye un documento, vamos a llamarlo tropicalizado, pero organizado, por la experiencia nuestra, para hacerlo muy potente y muy útil a las entidades públicas. ¿Bien? Armando Cáceres. Gracias. Bueno, sí, primero felicitar creo que el... Si es importante alguna de las cosas que has dicho, ¿no? Por ejemplo, estas cosas de tratar de reducir tiempos, ¿no? Probablemente tampoco vale la pena contar mucho de los laboratorios forenses porque tampoco debería enterarse mucho, ¿no? Lo que me preocupa a veces un poco es que... Está bien, ¿no? In the copy, ¿no? Y la parte de libre competencia puede ser muy eficiente, pero a veces puede correr el riesgo de quedarse un poco solo, en el sentido de que, no, está bien, ¿no? O sea, se puede desarrollar una visión más institucional, ¿no? Tratar de que se crezca con eso, ¿no? Pero al final el tema de competencia, si no se comparte un poco entre todo el resto del sector público, es un poco difícil, ¿no? O sea, de alguna manera... No sé si amerita incluir algún tipo de prueba de competencia en lo que es análisis de impacto regulatorio, o esas cosas que podría ser algo más extremo, ¿no? Pero en realidad, si el tema de competencia es un tema que debería verse en todas partes, ¿no? También lo de la abogacía, por ejemplo, es importante, ¿no? Pero, ¿cuántos sectores pueden ustedes ver, digamos, no? Versus lo que cada uno de... Cada autoridad pública o cada funcionario público podría ver, ¿no? Estas cosas, lo que puede hacer la escuela a través de eso, creo que es importante, pero... Y la verdad es que en tema de competencia fuera de indecopio, fuera, digamos, de... Porque ahora, digamos, sí hay una masa crítica un poco mayor en estos temas, ¿no? Pero en la mayoría del sector público no existe un poco esta idea, ¿no? Si hay un tema de competencia, será responsabilidad del indecopio, ¿no? No es responsabilidad de nadie más. Incluso en... Lo curioso es cuando uno habla, por ejemplo, de gente que hace consultoría para el sector privado también, ¿no? En temas económicos, tampoco es que tenga una idea clara de por qué estos temas se dan, ¿no? O sea, los que vengan a unos temas de regulación específicos, ¿no? Entonces, quizá la inquietud ahí es cómo eventualmente se podría tratar de llegar más a ese resto del sector público, ¿no? O sea, para tratar de que sean socios un poco dentro de este esfuerzo de ir avanzando en la competencia, ¿no? Sí, gracias por la observación, Armando. Efectivamente, ¿no? No hay mucho conocimiento del tema de competencia de entidades públicas, salvo el caso quizás de Ociptel, que tiene muy claro el tema, el indecopio y sobre todo los reguladores, sobre todo como dicen los ositos, ¿no? El Ocitrán, el Ocinarmín, el Ociptel, las unas tienen conocimientos del tema de competencia. Las demás entidades no se sienten muy tocadas o involucradas con esta materia. Lo que nos corresponde hacer dos temas de evangelización, ¿no? El primero, a través de estos alineamientos, sobre todo el de compras públicas, sí nos va a permitir generar por lo menos una sensibilidad transversal sobre todas las entidades. ¿Por qué? Porque todas licitan. Entonces, es una primera materia que nos va a permitir comenzar a escalar. El segundo tema está vinculado con la Escuela Nacional, que tiene el INDECOPI, que de una u otra manera puede también sacar adelante cursos destinados a funcionarios públicos. Un símbolo que hemos tenido la semana pasada, por ejemplo, es que se ha dictado el primer curso dirigido en barreras burocráticas a funcionarios públicos. Invitamos a todos los ministerios, a todas las municipalidades de Lima Metropolitana y a todos los gobiernos regionales a través de su asociación. Y lo que vimos es con mucha satisfacción que fueron muchos funcionarios y se ha comenzado a generar una visión diferente sobre esa materia. Tomando en consideración esa experiencia positiva en materia de barreras, no descartamos la posibilidad de generar también cursos a funcionarios públicos sobre temas de competencia. Pero creemos que un poco la piedra que va a generar, la piedra angular que va a generar esta discusión es el tema de compras públicas. Es la guía que va a sensibilizar. Pero tomamos nota de la sugerencia. Gracias. Pepe Tadara, por favor. Sí, yo quería agradecer la invitación y felicitarte, Ivo. Me parece una muy buena presentación. Espero, además, el énfasis que le das a las políticas de competencia, espero que signifique un punto de quiebre. Yo tengo una lectura, siempre he sido muy crítico de lo que se ha hecho en este campo. Creo que se ha hecho muy poco. Se han aplicado políticas de competencia de muy baja intensidad por diferentes razones. Énfasis en barreras de acceso, en fin, ha sido la atención principal del INICOP. Y quizá eso tiene que ver también con la cantidad de funciones. Ahora ya no tiene lo de metrología, ya pasó al nuevo instituto, al INACAL, pero quizá esto permitiría concentrarse más fuerzas en estos temas de competencia. Las políticas de competencia operan, como todos sabemos, como parte de una constelación más amplia de políticas públicas. Y cuando una política pública no funciona, bien meter competencia fuerte puede generar tensiones de distinto tipo. Si falla la regulación del estetransporte, meter competencia genera tensiones. Si no hay buenas políticas de salud consistentes, meter competencia en salud te genera problemas. Y al mismo tiempo son fundamentales las políticas de competencia, sobre todo para aprovechar una fortaleza clave de las economías de mercado, que es, operan como mecanismo de diseminación del poder económico y político. Es una de las fortalezas que ha sido destacada en la literatura, pero para que esa fortaleza se logre, hay que evitar la concentración del poder económico en el Estado, del poder económico en las empresas, evitar que se concentre, vigilar las fronteras entre el Estado y las empresas, algo que los reguladores viven cotidianamente. Y estos programas de compliance que tú planteas, autoregulación interna me parece fundamental que pongas el asiento también en eso. En relación a lo de carteles, coincido contigo en que ese debe ser el énfasis fundamental, el profesor Harrington nos viene llamando la atención hace años del riesgo de manejar una política activa contra los carteles sin tener una política de control de concentraciones. El último caso mediático destacado que conoces bien tú es la sanción a las empresas en farmacias. Yo he seguido la línea de tiempo exactamente y lo comenté ese día en la reunión en el Congreso. Las empiezas a investigar en el 2011 y se empiezan a funcionar. Antes habían ocho o nueve cadenas, ahora hay dos cadenas grandes, tres cadenas grandes porque no está prohibida la concentración. Entonces, si tú ajustas por acá, se te van por allá. Entonces, yo creo que ese es un debate que hay que asumir con seriedad en energía. La buena parte de la energía que se tranza, se tranza vía licitación. Los precios los definen las licitaciones y hay competencia entre las generadoras por ofrecer a las distribuidoras y no habría competencia si no hubieran varias empresas y se hubiera concentrado. Esa ley ha funcionado, por ejemplo, la ley de concentraciones en el sector eléctrico. Y yo creo que también en otros mercados podemos discutir largo sobre los hipos. Los hipos no ven la estructura, o sea, ¿qué hipos hay en el precio de la cerveza? Supongo que ya no van a haber hipos en el precio de la cerveza, pero eso no significa que el precio sea un precio competitivo. Pero en fin, quiero terminar agradeciendo la invitación, felicitándote por la exposición y expresando mis esperanzas en que dejemos las políticas de competencia de baja intensidad y las asumamos en serio como parte de una constelación amplia de políticas públicas. Gracias, Pepe. Tom y Dessa, luego de pedir perdón por lo de la caducidad de los procesos administrativos, va a hacer una intervención en competencia. Bueno, sí, primero para agradecer la invitación a la escuela, muy buena la exposición, Ivo, me ha llamado mucho la atención el tema de la guía de compras públicas y porque efectivamente ya de hace varios años los problemas a nivel por lo menos del Estado con relación a la libre competencia y el uso de los recursos públicos están por ese lado. Y parte básicamente de cómo están estructurados sobre todo tomando un poco el comentario de Eduardo de digamos cómo están estructurados los mercados en provincia y además de las capacidades y las brechas de conocimiento por parte de los funcionarios públicos. Tuve la oportunidad de llevar a Arequipa a una convención marco regional sobre la anterior ley de contrataciones y tocamos el tema de los principios. Entonces nos tocó hablar sobre el principio de libre competencia y era increíble primero de que había muchos funcionarios de municipalidades incluso de municipalidades provinciales grandes que no sabían digamos dónde acudir frente a estos casos los tengo grabados en video muchos funcionarios que aceptaban que muchas empresas en su región o en su localidad se coludían pero que era una práctica usual y que la autoridad lo permitía sobre todo la autoridad municipal ¿no? Y básicamente no se no la falta de no hay el sentimiento de la presencia y del COP en esos aspectos esas materias con relación a la competencia para salvaguardar los recursos públicos. Y otro gran problema que existe con relación a ello es que no existe hay una suerte de divorcio entre entre OCE y su herramienta que es el SEACE tuve también la oportunidad particular por encargo del Ministerio donde trabajaba el Ministerio de Economía y Finanzas de hacer las coordinaciones porque nos preocupaba un mercado no lo voy a decir cuál ¿no? Nos preocupaba un mercado y probablemente la herramienta más importante para obtener datos sobre ese mercado era el SEACE pero el SEACE está totalmente mal llenado no había esta coordinación intensa digamos desde un primer momento para que la información que estuviera ahí estuviera de tal manera incorporada y llenada para que después Indecopy lo podría utilizar o sea en verdad el problema viene por diferentes lados falta de cierre de brechas de competencias cognitivas falta el tema del divorcio que existe con el SEACE porque sí considero que una estrategia vital para que Indecopy entre digamos a patear en materia de competencias sobre todo en provincias es a través primero de la lucha de los cárteles en materia de contrataciones entonces a mí me gustaría saber cuál va a ser la estrategia Indecopy para establecer estos vísculos primeros con el SEACE ¿no? cuál va a ser la estrategia Indecopy para poder brindar cerrar las brechas de competencias cognitivas con los funcionarios públicos sobre todo en gobiernos locales y regionales para poder digamos tener de aquí a unos años perreeros casos importantes como señala Eduardo en regiones que ha de estar hablando de solamente Lima ¿no? Muchas gracias gracias hay un si uno vincula su intervención con la Armando efectivamente hay un gap una brecha bien importante de conocimiento sobre temas de materia de competencia en la administración pública primera premisa segunda donde debemos apuntar las balas es en la administración pública en temas de libre competencia vinculados con situaciones colusores ¿no? donde está principalmente el mayor impacto tercero ¿cómo lo deberíamos hacer? bueno lo más inmediato es generar quizás vía la escuela nacional cursos armados por el INDECOPI que puedan ser replicados no solamente en Lima sino en provincias la dificultad va a ser llegar sobre todo a la administración pública de provincias que en la práctica son los gobiernos locales son aproximadamente 1300 1800 uno de los organismos que los aglomera o que los consolida es el AMBE podríamos quizás tratar de suscribir un convenio con ellos o comenzar a generar talleres de esa manera pero lo otro que hemos identificado en la nueva gestión es que vamos a comenzar a editar publicaciones electrónicas es una primicia también que queríamos compartir la primera publicación electrónica va a estar vinculada con el libro blanco de barreras ¿ok? porque nos hemos dado cuenta que la impresión de manuales etcétera por un lado es costosa vale 75% más que la publicación electrónica pero por otro lado que es limitada en cuanto a su difusión de instrucción logística entonces queremos crear talleres número uno vía la escuela hemos identificado que el streaming nos puede ser muy útil ya lo hemos utilizado para otros cursos pero adicionalmente vamos a generar publicaciones electrónicas que se puedan compartir de manera virtual con todos los funcionarios son como ABCs ¿no? de las materias entonces podría ser una primera etapa de evangelización en el tema de libre competencia pero no me quiero arriesgar a decirles que vamos a ir a todas las provincias porque eso hay que hacerlo planificadamente dependiendo del presupuesto pero si me queda muy claro que es una de las prioridades que tenemos que dar en materia de libre competencia en la gestión y tomo nota porque me parece un insumo súper útil cambiamos de ala ahora y vámonos con Huáscar gracias está en mi izquierda gracias Dante por la invitación gracias Ivo por la presentación la verdad que es una oportunidad muy grata compartir con con tantos amigos de distintas épocas esta esta conversación te felicito por la presentación te felicito por por haber decidido asumir esta esta responsabilidad tan grande y te deseo lo mejor ahora hablemos un poco yo quisiera salirme del ámbito específico de libre competencia del cual sinceramente no no me siento experto en absoluto y quisiera de repente hacer un comentario sobre algo más general y de repente lo pongo en estos términos cuál es la herencia que te ha tocado yo comparo el Indecopy de hoy con el Indecopy de los noventas cuando escucho tu presentación y en buena parte el problema sigue siendo el mismo tú nos hablas de una comisión de libre competencia de 25 personas sin embargo es insuficiente para atender la demanda existente y en el Indecopy de los noventas recuerdo que la comisión probablemente tenía dos o tres miembros y el diagnóstico era exactamente el mismo no nos abastecemos y creo que ahí hay un problema de fondo recuerdo también en los noventas se hablaba de que el Indecopy tenía vocación de difundir la cultura de mercado lograr que esto cale y desaparecer hoy día queda claro que Indecopy está aquí para quedarse y que el asunto es cómo crecer mejor cómo fortalecerlo para un ejercicio más efectivo de sus competencias entonces yo lo que siento es que hay que hay que trabajar de un modo muy efectivo en que la competencia en que Indecopy se genere competencia en que Indecopy se genere competencia interna para brindar un mejor servicio y que el Indecopy siga trabajando en también generarse algunos mecanismos de competencia externa para brindar un mejor servicio entonces siento que tienes como parte de tus retos también el mejorar el diseño de tal forma que garantizarnos que mañana más tarde cuando Ivo Galiufi no esté acá no obstante que Indecopy va a tener que atender una demanda mucho mayor que la actual ha sentado las bases para que Indecopy pueda brindar un servicio más eficiente hoy día lo que está pasando en mi perspectiva de usuario es que Indecopy no se abastece y si no hacemos algo radical Indecopy cada vez se parece más al poder judicial pilas de procedimientos administrativos expedientes administrativos acumulados usuarios esperando el día en que llega la resolución doble instancia administrativa triple instancia administrativa la verdad es que muy pareció al poder judicial con la ventaja de que el mal de la corrupción no ha afectado a Indecopy por lo menos así lo creo entonces visto esto en perspectiva algo hay que hacer porque definitivamente el asunto se va a poner más complicado cuando tú y Ivo ya no estés acá recuerdo que Indecopy tenía mecanismos internos de competencia entre sus órganos ejemplo se comparaba a las comisiones entre sí contra el nivel de confirmación de resoluciones del tribunal de cada una de ellas eso hoy día se sigue haciendo podemos pensar en mecanismos más creativos para generar competencia interna yo estoy seguro que sí y eso impacta mejor servicio recuerdo que en los noventas se publicaban estadísticas que reflejaban cómo las oficinas descentralizadas atendían los expedientes cuáles eran las más demoronas y cuáles eran las más rápidas estamos generando competencia interna entre comisiones comparándolas y publicando estas comparaciones para que se maten por darnos un mejor servicio a los usuarios sé que se dejó de hacer no sé si habrá vuelto a hacer creo que hay que hacer más de eso y estoy seguro que hay mecanismos más inteligentes de crear competencia interna se hablaba en algún momento en los noventas de la posibilidad de crear arbitraje para brindar ciertos servicios de resolución de disputas que hoy día están brindados solamente por Indecopi se habló de esto para el procedimiento concursal incluso fue una propuesta del propio Indecopi que el congreso finalmente no aprobó se está pensando en mecanismos de descentralización en este sentido que vayan más allá de oficinas descentralizadas sino que incluso busquen aprovechar el arbitraje para brindar un mejor servicio crearle competencia al propio Indecopi y de esa forma sentar las bases para en algún momento poder mirar al Indecopi y decir ahora si se brinda un mejor servicio al usuario creo que en eso hay que ser muy creativo siento al menos de lo poco que sé desde fuera que lo que se está haciendo no se conoce si es que algo se está haciendo y creo que es ahí donde realmente tu gestión puede marcar una gran diferencia si es que nos dejas un diseño capaz de afrontar al trato no solo del presente sino principalmente el reto del futuro gracias muchas reflexiones estamos ya cerrando el tiempo y todavía tengo sí simplemente dos minutos la pregunta es bien institucional y a mí se me genera la obligación de responder porque son temas que quiero aprovechar la oportunidad para comentarlos efectivamente la visión que tenemos en el nuevo consejo directivo pues no solamente el presidente del consejo sino los cinco miembros del consejo directivo es dejar una huella importante en el INDECOPI ¿cómo se dejó una huella importante? no se dejó una huella llevando a foja cero todo lo hecho así no funcionan las cosas o sea la visión que hemos tenido ha sido en primer lugar institucionalidad ¿qué significa eso? respetar todo lo que se ha hecho bien en los últimos 25 años respeto a todos los que han estado en el INDECOPI y mejorar lo que se puede mejorar esa sería la primera premisa segunda premisa somos conscientes que en el INDECOPI manejamos siete áreas tenemos libre competencia protección al consumidor concursal represión de la competencia de la publicidad dumping subsidios y barreras para arancelarias eliminación de barreras burocráticas propiedad intelectual insignos patentes y derechos de autor y es difícil de una u otra manera encargarse siete funciones que en otros territorios o en otros países son manejados por siete instituciones diferentes el reto es que esas siete áreas que nos han encomendado tengan un mismo como un denominador una misma línea que es el correcto funcionamiento del mercado es empoderar mejor al INDECOPI ¿dónde están los puntos de quiebre? coincido completamente contigo en el sentido que el INDECOPI tiene que impulsar un cambio para que pueda no solamente resolver a tiempo sino tener un mayor impacto como decía Eduardo en otras palabras somos conscientes que el INDECOPI tiene que virar la matriz hacia todos los temas preventivos de impacto general es decir ser un INDECOPI con más monitoreo con más fiscalización con más planificación ok y ahí queremos invertir recursos sobre todo en lo que es gerencia, supervisión y fiscalización que es el brazo investigador de campo del INDECOPI dos ¿dónde vamos a disminuir también de manera general con el INDECOPI digital? es el programa que aprobó el consejo directivo ya lo puedo hacer público el INDECOPI digital consiste en evidentemente digitalizar o llevar a mundo virtual todos los procedimientos y servicios que brinda el INDECOPI el programa es un programa a mediano plazo esperamos tenerlo ya más o menos en matriz para el 2018 pero el reto va a ser ahí que todos los ciudadanos vean que el impacto que ha dado la gestión es que el INDECOPI ahora puede ser asequible a cualquiera de manera remota de manera simple y resolver rápidamente algunos temas que van a ver en la práctica con productos tangibles es la notificación electrónica que ya establece el nuevo paquete simplificador INDECOPI ya está trabajando en el muy corto plazo en que todos los procedimientos por ejemplo se notifiquen de manera electrónica lo que queremos hacer es volvernos una entidad mucho más dinámica ágil célere de alto impacto utilizando tecnologías eso es un primer reto el segundo son los cambios normativos estamos detrás de cambios normativos en esta primera curva de seis meses vinculados a consumidor a barreras burocráticas a competencia a propiedad industrial y los cambios normativos lo que han perseguido en todos los campos ha sido en simplificar y acelerar los procedimientos no nos queremos convertir en un poder judicial de consumidor de competencia yo le tengo terrores idea le tengo terrores idea y soy consciente que hay que trabajar en ser un INDECOPI rápido light dinámico con alta calidad resolutiva de acuerdo y para eso me va a servir la tecnología en la nueva gestión por último que es un tema apasionante pues el tema de la gestión completa es que herramientas en general vamos a utilizar no solamente en competencia ojo vamos a utilizar compliance de manera transversal para consumidor para competencia para competencia en la publicidad y para barreras son cuatro programas de compliance que vamos a trabajar ¿por qué? porque el compliance es lo que genera como bien decía Pepe y también Armando es genera prevención generando prevención disminuye escasística esa debería ser la ecuación a veces funciona a veces no otro tema que vamos a impulsar aparte del compliance es autorregulación pura en base también a lo que vamos a conversar con Alex somos conscientes que si no identificamos mecanismos de autorregulación con bonificaciones a quienes hagan las cosas bien nos vamos a seguir lidando de casos un ejemplo concreto bien interesante ha sido el 1308 el 1308 es la norma que modifica el código de consumo y lo que ha perseguido principalmente es privilegiar lo que se denomina la autocomposición es decir que los casos no lleguen al indecopi sino que generemos incentivos para que las partes autocompongan de manera privada y directa sus conflictos la visión del estado moderno desde nuestro punto de vista debe ser promover número uno compliance conocimiento de las materias para reducir y para generar conciencia no solamente para que no te multen sino para generar conciencia que hay que hacer las cosas bien es parte de una buena práctica corporativa en segundo lugar impulsar autorregulación pues son mecanismos directos de privados y que reducen costos al estado tercero el dinero del estado los recursos del estado invertirlos principalmente no es cerrar el caso del peluquero con la clienta sino el gran caso del monitoreo de sectores delicados de alto impacto general donde la ciudadanía perciba que el indecopi está haciendo mejor su trabajo vamos a apuntar Huáscar a eso podemos fracasar en el intento pero lo vamos a intentar de todas maneras y el consejo directivo respalda esa posición al 100% sobre el tema del arbitraje eso es mejor para otro momento para conversarlo nunca me voy a olvidar me han hecho acordar eso fue hace 15 años evento concursal en Hotel Sheraton nunca me voy a olvidar la doctora de secretario técnico si me equivoco y tú propusiste el arbitraje concursal no es una propuesta bien audaz me acuerdo claramente cuando el doctor Juan Luis Abendaño como presidente de esa comisión contestó la propuesta porque fue lo que generó la mayor discusión en el evento y hay un tema importante el arbitraje nosotros partimos de la premisa que soluciona cuestiones donde hay de otra manera interés privado en juego hay una línea muy gris en los temas de libre competencia principalmente de que los arbitrajes puedan eventualmente cerrar casos entre privados cuando el impacto es a nivel público entonces el tema del arbitraje todavía vamos a darle muchas vueltas al menos a nivel de libre competencia y concursal también donde ya se está implementando en consumidor porque hay casos puntuales que se cierran directamente pero igual siempre vamos a dar vueltas todas las propuestas todo lo que permite innovar todo lo que permite simplificar la vida de la gente de cercar al estado al ciudadano vamos a estar atrás de eso gracias y Jocelyn y te ponemos el reloj bueno gracias en verdad por la invitación Dante gracias y por la presentación también voy a usar que soy más vieja en el tema que todo seguro que sí y voy a ser un poco crítica en el tema de abogacía y la competencia saludo que se hagan obviamente que no se hagan sería peor pero creo que es más frustrante saber que parte de las autoridades no sé qué parte han implementado y qué parte no podrían ser justamente la parte que favorece la competencia la que han decidido no implementar entonces creo que eso revela lo que ya parte ha comentado Armando y también Pepe ahora en relación a que el estado y las instituciones públicas no están comprometidas con la política de competencia entonces eso es como arar en el agua tenemos 20 años más de 20 años aplicando esto y una cosa es que no lo entienda la gente que no ha recibido esa información de repente a provincias que le falta llegar al estado y otra es que no lo entiende el gobierno central o sea las instituciones que tú colocas en el estado son las que no se fajan por el tema entonces lamentablemente vale la pena continuar con las abogacías de competencia cuando efectivamente no van a ser totalmente efectivas no lo sé yo pensaría que no o las refuerzas y les das más enforcement en cuanto sí me preocupa y saludo que hayan iniciativas para hacer lineamientos cuando he estado en la comisión los lineamientos de confidencialidad fue algo que nosotros trabajamos con mucho ímpetu por la creencia absoluta de que era importante dar información a los privados sobre qué cosas se debían o no considerar confidenciales de manera exante pero faltan lineamientos faltan luego siempre recuerdo que cuando yo inicié en estos temas intentaba tener lineamientos y que en paz descanse uno de los miembros de comisión Rufino Sebreco Revilla me dijo cómo van a dar lineamientos en los dos primeros años de la política de competencia en este país sí pero yo respondería hoy día cómo no tenemos lineamientos luego de 26 años de política de competencia cómo no podemos generar predictibilidad sobre la base de nuestras propias decisiones entonces yo creo que dedicados esfuerzos en temas de abogacía sí pero creo que dedicaría más mis recursos a establecer formas claras de interpretación de las normas que le generan a los privados cierta certeza sobre cómo van a resolver las comisiones puedes moverte sí yo no un poquito más allá un poco menos pero finalmente generan predictibilidad ese tipo de decisiones como sacar lineamientos pueden ayudar incluso a un trabajo de descentralización futura planificada en el tiempo cuando se decida descentralizar de repente la función de libre competencia para otras autoridades a nivel regional puedan tener como un primer input de información gracias yo sí precisa con el tiempo este Maite Quiñones bueno me sumo a los agradecimientos a la Escuela Nacional de Administración Pública Dante y a Ivo por su presentación tres temas a ver si cumplo con el tiempo también el primero en línea con lo que mencionaba yo lineamientos y voy a la ley antimonopolio del sector eléctrico hoy en día se habla de la posibilidad de extender el control de concentraciones a todas las actividades económicas existe solo en el sector eléctrico la norma data de bastantes años 2006 no me acuerdo 2006 me parece 96 97 peor todavía 10 años más había aumentado y sin embargo un reglamento muy escueto y hay muchísimas dudas en cómo interpretar y aplicar esta ley muchísimas dudas con frecuencia uno iba a tocarle la puerta a la Secretaría Técnica y básicamente te contestan mira la verdad no sabemos o sea acá todavía no se ha pronunciado pues la sala entonces no hay no hay no hay posibilidad de conocer qué va a pasar entonces sería vital lineamientos además este es el globo de ensayo porque si ni siquiera funciona bien el control de concentraciones en el sector eléctrico difícilmente va a funcionar en el resto de sectores entonces ahí yo creo que hay un primer reto no estaba en la lista agenda pendiente y mi sugerencia sería meta en el tema del sector eléctrico y también capaciten internamente a su gente en temas de actividad eléctrica porque con todo cariño digo que a veces han habido sentencias en las cuales resoluciones en las cuales no necesariamente había un conocimiento pleno de algunos aspectos del sector eléctrico que pudieran afectar las decisiones el segundo tema es distorsiones a la libre competencia uno de los supuestos de distorsión a la libre competencia que no estaba en la presentación pero que yo creo que todos coincidimos es la actividad empresarial del Estado con infracción del artículo 60 de la constitución porque el Estado compite deslealmente con recursos y además peor aún porque el Estado utiliza recursos que lleva a utiliza recursos en actividades que pueden ser atendidos por los privados y detrás de esos recursos de actividades en las cuales el Estado es insustituible como la salud la educación y servicios esenciales entonces en ese sentido ¿cuál es la abogacía por la competencia del Indecopi? acabas de hablar de la UNI proponiendo revisar prestar el servicio o competir con el Turing en el tema de licencias de exámenes de manejo y se me pararon los pelos porque qué tiene que hacer la UNI si hay privados que pueden atender hay un pronunciamiento de Indecopi justamente en ese tema en el tema de las clínicas del Ojo de la Universidad de Puno y PetroPerú queriendo realizar actividad de exploración y otras actividades entonces qué tiene que decir Indecopi al respecto y el tercer tema programa de clemencia valdría la pena también no queda claro si yo voy a Indecopi a cogerme este programa de clemencia de repente le muestro toda la información y no sé si Indecopi de repente me dice no, no es suficiente no es suficiente valor agregado y yo ya le mostré todo Indecopi y de repente pues me dejan a mí más bien entregado a que me castiguen entonces esa discrecionalidad nos ha llevado a nosotros como abogados a muchas veces a decirle a nuestros clientes ojo te estás corriendo este riesgo si te quieres acoger al programa de clemencia y la respuesta de nuestro cliente ha dicho ah no entonces mejor no lo hago entonces valdría la pena o sea es un disuasivo y valdría la pena quitar ese elemento y más bien hacerlo al revés oye tienes acceso al programa de clemencia salvo que se acredite que la información que presentaste no era completa etcétera etcétera pero que fuera al revés para que pueda ser un incentivo eso era gracias gracias faltan dos intervenciones te parece si Liliana primero y Alex después y más bien tú cierras es que me gustaría hacer una concentración de las dos intervenciones de Jocelyn y Maite para cerrar la idea en un minuto en un minuto si el tema de lineamientos efectivamente lineamientos es un reto vamos a trabajar en los que se han planteado tenemos que generar predictibilidad es cierto falta más predictibilidad falta más detalle pero hay dos elementos importantes para tener en consideración distorsión de libre competencia actividad empresarial del Estado el tema de principios de subsidiariedad eso no lo he puesto dentro de la presentación de distorsión de libre competencia porque al menos en el INDECOPI lo enfocamos en la 1044 represión de competencia desleal ya hay precedentes hay un precedente firme incluso que de una u otra manera explica la posición del INDECOPI sobre la materia de principios de subsidiariedad del Estado sobre todo creo que fue el caso del pollo de la pollería contra la universidad altiplánica hay un tema interesante pero la posición que tenemos y es bueno ir compartiéndola con los expertos es que no sé si están al tanto hace menos de un mes se emitió la política nacional de protección al consumidor ha pasado por el momento un poco esa persigua pero es un elemento muy importante porque marca el norte en materia de consumidor de manera programática hasta el 2020 marca cuatro ejes muy importantes y está por emitirse el plan y más hoy día se ha aprobado el plan en el Consejo Nacional de Protección al Consumidor y las próximas semanas ahora tiene que eventualmente emitirse vía decreto supremo porque es importante comentarlo porque así como ya tenemos por fin en el Perú una política nacional de protección al consumidor deberíamos evaluar contra alguna política de competencia en el Perú una política de competencia que di efectivamente hacia donde vamos hay muchos vaivenes en discusiones nunca me voy a olvidar nos siempre viene la vaivenda el tema de control de precios o no control de precios metemos el precio abusivo en la discusión o lo sacamos actualmente el 1034 tiene el candado porque es tema de abuso de posición de dominio a nivel exclusivo pero no explotativo pero a veces pueden venir cambios de administración etcétera que tienen enfoques diferentes es importante trabajar una política nacional de competencia y dentro de esa política nacional si se enfoca evidentemente en los temas de libre competencia antitrust sino que incluiríamos definitivamente los casos de subsidiariedad del Estado porque son de alto impacto y distorsionan claramente el mercado así que si tomamos en cuenta la sugerencia Maite dentro de este gran plan que estamos ya comenzando a trabajar una última idea los temas de clemencia la discusión de valor agregado en realidad nos hemos basado en la política en los temas vinculados con la normativa europea que son muy estrictos en cuanto a la calidad de pre-valor agregado sin embargo se están trabajando en los lineamientos de clemencia vamos a revisarlos para ver si recogemos esta sugerencia y la evaluamos Gracias Ivo Liliana Bueno, gracias también por la invitación y felicitaciones Ivo me agradó escuchar mucho sobre el Indecopy Digital creo que es un ejemplo en nuestro medio porque en realidad pienso que la administración pública está atrasada en digitalizarse o sea necesitamos avanzar mucho más rápido existen las normas las obligaciones pero la práctica y también felicito a la escuela porque he visto que si están digitalizados estamos haciendo uso de los medios virtuales de tu presentación digamos siempre mantengo la inquietud que alguna vez tuve ya como miembro de la sala de defensa de la competencia en el tribunal de Indecopy que es la falta de información tú dices que si hay monitoreo de ciertos sectores información pero llevo al tema este de descentralizar el Indecopy y de ir a provincias a regiones donde es verdad hay que educar y probablemente generar acciones preventivas además de educación necesitamos información porque sin información no podemos investigar no podemos definir el mercado relevante aplicar el test monopolista hipotético y recuerdo pues que en muchos casos en aquellos 90 faltaba información y a veces había que tener intuición y con la intuición y las interpretaciones legales sacar adelante la resolución son cosas que ya tienen que quedar en los 90 y tener ahora una administración más eficiente en todo este tema de datos generar levantamientos de información y en la educación esta que se pueda dar a nivel regional hay que digamos a las universidades incorporar en este levantamiento de información que seguramente no existe porque a veces los casos son bien específicos y no tienes la información disponible entonces eso eso es algo muy importante que recuerdo y que ojalá vaya avanzando el INDECOPI en superar estos problemas el otro tema que quería lanzar ya para pensar en el futuro es el tema de la economía colaborativa o sea creo que el INDECOPI es uno de los que está más preparado obviamente en el tema de competencia de tomar posición respecto a esto que se nos viene ya lo tenemos o sea hemos visto los casos por ejemplo de Uber que empieza en el mercado que salen los taxistas y empiezan a reclamar los taxistas que han tenido que tener registros y múltiples registros en Lima Callao y reclaman de que eso es competencia desleal de eso va a venir va a venir a montones van a venir denuncias de hoteles de gremios de servicios turísticos vamos a tener mucho porque ahora todos estamos interconectados y la economía colaborativa que es la comunicación entre ofertantes y demandantes uno a uno va a pasar y va a seguir pasando entonces ya creo internacionalmente se discute y lo que creo es que el INDECOPI debe ir tomando posicionamiento en el tema para que cuando ocurra ya estén listos y las respuestas sean rápidas y bueno yo lo que pienso personalmente es que la innovación tiene que ser bienvenida y claro tenemos que ver con calma y con digamos paños fríos que es lo más conveniente para los mercados que se están estudiando y donde debe haber competencia gracias Liliana 30 segundos sobre todo la última parte de lo que dice Liliana es súper interesante también tenemos una premisa para compartir en lo que es economías colaborativas efectivamente ya se están presentando casos emblemáticos a nivel mundial y muchas discusiones con posiciones dispares de tribunales internacionales sobre los casos Uber es un caso súper interesante porque las posiciones han sido completamente diferentes entre la corte francesa por ejemplo y los jueces de Nueva York o en Uruguay se ha permitido y se prohíbe en Argentina dependiendo de la fuerza que tienen los gremios de taxistas por ejemplo ese es un tema bien sensible políticamente entonces impacta un poco en la claridad para resolver previendo eso bueno que les contemos que el Indecopy este primer semestre va a emitir ya un libro de agenda digital una agenda digital a nivel transversal libre competencia competencia es leal propiedad intelectual esas tres áreas es decir que vamos a emitir un libro blanco de agenda digital para comenzar ya a identificar cuáles son las discusiones del futuro el presente en realidad que va a servir de un lineamiento para que las áreas funcionales puedan comenzar a resolver ya tenemos un caso de 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 lo ha visto competencia es leal por un caso de uber pero se ha quedado una tangente no es una tangente vinculada principalmente con acceso a información si se transparentó en la publicidad la información pero el tema de fondo todavía no hemos ingresado en un caso puntual pero queremos estar preparados para ese momento además que nos posicionaría muy bien a nivel regional tener una agenda digital porque ninguna agencia la tiene así que estamos ya trabajando en eso calculamos que en tres meses estaría listo muy bien Alex bueno gracias Dante por la invitación y felicitar a Evo por el encargo el gran encargo que tiene entre manos por el reto que ello significa hay bastantes temas que han salido alrededor de la mesa yo me voy a focalizar en uno que creo que atraviesa o está detrás de algunos de ellos que es el tema institucional creo que ya es hora de repensar un poquito si el diseño institucional de Indecopy y del área de competencia en particular tiene que ser ajustado creo que seguimos montados en el desarrollo de un modelo que surgió en algún momento en los noventas y que bueno ha rendido sus frutos que de pronto seguimos mirando hacia el noventa de pronto yo diría oiga no hay que mirar hacia el noventa sino hay que mirar hacia adelante y mirar hacia el noventa para ver las cosas que de pronto funcionaron bien y algunas otras que de pronto dado el cambio de circunstancias merecen un ajuste y voy al punto creo que si soy honesto me hubiera gustado en la agenda ver como uno de los puntos y de pronto arriba de los puntos el oye darle una repensada al tema institucional del manejo de estos temas de Indecopy que pasa por un repensar también en todo lo que pasa en las otras áreas porque el manejo y protección al consumidor al final va a impactar positivo negativamente en lo que se hace en esta área si no solucionamos el cáncer que puede significar alguna de estas áreas bueno al final va a afectar a lo que pase en estas áreas hay que repensar el diseño mismo de tener una secretaría asociada a una comisión o a un tribunal formalmente independiente pero dependiente que pone límites a reglas a principios de debido proceso creo que ya hay que empezar a explorar modelos donde completamente se separen el que va a decidir y quien investiga hay que pensar en lo que pasa luego en Indecopy en lo que pasa en el Poder Judicial no quiero acceder en memoria lo que todo el mundo conoce de lo que significa la revisión de los casos en el Poder Judicial pero bueno yo siento un poco vergüenza cuando salgo afuera y me cuentan experiencias de otros países donde la revisión judicial de la Suprema te demora un año y donde la Suprema le enmienda la plana en temas de fondo económicos a la propia autoridad de la competencia creo que hay que repensar esos aspectos como hay que repensar también el esquema de designación de funcionarios que creo que es uno de los candados que hasta ahora nadie se ha animado a ponerle un cerrojo creo que ya hay un ambiente no sé si es el ambiente político para aprobar esa reforma pero creo que por lo menos para empezar a discutir en mesas como estas hoy el diseño y la iniciativa de pronto si sale de la propia institución va a tener una mejor lectura y acogida eso es mi punto gracias Alex y antes de que Ivo pueda cerrar la noche decirte Alex que la ley del servicio civil si seguimos empujando y hacemos que realmente simplemente va a despejar muchos de tus fantasmas y muchos de los miedos que puedas tener respecto a la designación en general de funcionarios no solo en el Indecopi sino en toda la administración pública así que apostemos por la ley del servicio civil y por su implementación luego de este Pulicherry Ivo por favor para que concluya si Alex gracias por la intervención sin duda los temas de revisión institucional siempre se están revisando claros ejemplos que ya ha dado la nueva gestión es por ejemplo en lo que es barreras burocráticas se ha repensado completamente el diseño del procedimiento tras la nueva ley y aquí si se ha considerado conveniente y adelanto también un poco a lo que estamos revisando estamos evaluando la posibilidad de crecer una sala especializada en barreras ¿por qué? porque la materia se ha vuelto con mucho peso muy compleja e incluso absorbe casi las dos terceras partes del trabajo de la actual sala de competencia entonces se está rediseñando y eventualmente se crearía una instancia especializada en propiedad intelectual por ejemplo que se ha hecho con la 1309 se ha rediseñado el procedimiento y ya todos los casos no contenciosos de propiedad intelectual ya no los ve la sala sino que los ve la comisión como segunda instancia es decir la primera es la dirección de signos la segunda es la comisión eso reduce los tiempos de 180 a 30 días para resolver un caso de marcas no contenciosos en el tema de competencia si debo ser muy prudente perdón en el rediseño pero si somos conscientes que por ejemplo OCDE da una serie de recomendaciones bien puntuales la primera vamos desde lo más radical hasta lo más equilibrado OCDE por ejemplo lo que recomienda es que las agencias de competencia no dependan de ningún ministerio del poder ejecutivo sino que sean OCDE recomienda siempre incluso a todas las entidades salir de la esfera es interesante porque da para repensar el tema segundo tema el tema del diseño de secretaría efectivamente hay una serie de propuestas que parten de un cuestionamiento al hecho de que el secretario técnico sea el fiscal y al mismo tiempo proyecte la resolución es una observación que se está planteando en experiencias de agencias pares o benchmarks está la de Chile en Chile como tú sabes hay una fiscalía que es la que acusa y un tribunal que es el que resuelve con una clara diferenciación de equipos humanos y hasta de sedes es interesante revisarlo también así que siempre lo tenemos en la mira por último el tema del por judicial es lo más complejo pues no depende tanto de nosotros en ejecutivo sino que depende también de una revisión a nivel del por judicial estamos buscando un acercamiento con el nuevo presidente del por judicial precisamente para revisar los temas vinculados con los procesos hay uno que ya hemos impactado en lo que es por ejemplo barreras burocráticas cuando eventualmente se lleva un caso de barreras al por judicial ya no va a la primera instancia al juez de primera instancia el caso sino que va como primera instancia a la corte superior eso lo que nos trata de llevar es a que un órgano colegiado lo realice más rápido la corte superior resuelve más rápido la primera instancia curiosamente y que la suprema sea eventualmente la segunda en libre competencia el promedio de resolución de los casos está en 8 a 10 años 8 a 10 años es el promedio más alto en barreras estamos en 5 a 4 en consumidores estamos en 2 a 3 pero en libre competencia claramente el tema no funcionaría de la manera ideal así que si vamos a por lo menos tratar de revisar también a nivel judicial una instancia única como ocurre en otras jurisdicciones o algo mucho más rápido quizás a doble instancia sin casatoria pero tenemos que revisarlo con mucha prudencia y negociarlo con el por judicial pero créanos que todo lo que simplifique todo lo que acelere y mantenga la calidad lo estamos ya revisando y nos estamos guiando no solamente por experiencias internas sino nos estamos basando mucho en los socios externos sobre todo en 2 a nivel de alianza el pacífico conversamos mucho con Chile y con Colombia para ver experiencias y a nivel internacional estamos muy enfocados con OCDE y con ICN y estamos tratando de recoger esas experiencias para implementarlas eventualmente va a haber novedades quizás de política en los próximos meses pero tenga la seguridad que se está viendo gracias Ivo se nos quedaron un par de intervenciones en el tintero pero ya estamos sobre la hora muchísimas gracias a ustedes gracias también por sus intervenciones bienvenidos siempre a la escuela esta es la Escuela Nacional de Administración Pública desarrollamos una serie de actividades de formación y capacitación para servidores públicos y en donde la participación de expertos como ustedes siempre va a ser bienvenida para poder generar puentes entre el sector privado y el sector público y el sector y el sector y el sector